¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Bueno, estoy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Esperemos que estén bien. Bueno, nos encontramos en este espacio para hacer un repasito de lo que estuvieron viendo, haciendo, de las actividades. Sí, yo elegí esta página, que es el que mandé esta semana, 16, página 16, para hacer un pequeño repaso también de las actividades anteriores. Bueno, tenemos, por ejemplo, acá tenemos, aquí en esta actividad, en la actividad A, tienen que completar la palabra. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es, bueno, hacer la pronunciación de la palabra del dibujito y ustedes repiten conmigo. ¿Sí? ¿Les parece? Ok, bueno, empezamos. Start. Ape. Apple. Ia. Elefant. ¿Ok? Again. Ape. Apple. Ia. Elefant. Bueno, la siguiente actividad, tienen que completar los números. ¿Sí? Ten numbers. How many. ¿Ok? Hacemos un repaso, ¿se acuerdan de los números? ¿Sí? 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 Five. Five. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. and 12 ok bueno, estos son los que estuvimos viendo luego tienen para realizar la página 17 que es completar si, aquí con los colores la cantidad de los números que tenemos acá, 10, 11, 12 y lo mismo aquí y aquí también bien les dejo esta sopa de letras a ver que palabras se encuentran también tiene que ver con las letras anteriores que estuvimos viendo así que a buscarle unas palabras acá tenemos la primera así que bueno, espero que se diviertan con este juego bueno, nos estamos viendo en el próximo videito espero que estén bien que sus familias también estén bien les mando un beso grande see you soon bye 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 bye